Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Gustavo Castillo y bienvenidos a un nuevo video. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy voy a dibujar un artista que creo que a todos nos gusta y nos encanta y que recientemente sacó su álbum y al estarlo escuchando dije, ¿por qué no hacerle un dibujo? así que voy a probar una técnica diferente a las acuarelas, el día de hoy voy a dibujar con marcadores y prismacolor así que quédense hasta el final del video para que vean el proceso y aprendan un poquito más de cómo dibujar con estos materiales así que sin darle más vueltas a esto, comencemos con el video y ahora sí, después de estas tomas acomodando los materiales que voy a utilizar lo primero que voy a hacer será trazar en la libreta con un lápiz de una manera muy tenue la silueta de la persona que voy a dibujar, que en este caso es Taylor El boceto me quedó muy remarcado así que lo que hice fue con un borrador quitar un poquito las líneas para que no se vieran tan marcadas y a partir de ahí comenzar a pintar el dibujo para pintar primero voy a comenzar con los colores claros y después voy a ir subiendo de tonos hasta los colores oscuros así que lo primero que voy a hacer será darle una base con un tono claro no importa si la base se ve fea lo único que queremos es darle un color sólido a todo para después darle detalle con los prismacol y ya tengo mi primer parte así es como se ven casi siempre cuando empiezo a dibujar personas yo sé que se ve muy feo pero con los colores les voy a empezar a dar detalle así que voy a agarrar los prismacolor con los tonos piel para comenzar a darle detalle, sombras y luces lo primero que yo hago es dibujar primero los ojos y a estos son los primeros que les doy detalle así que voy a agarrar los tonos azules ya que ese color tiene los ojos y comenzaré a dibujar para delinear el ojo lo primero que voy a hacer será ocupar un color café color voy a dejar un ratito de lado los ojos para comenzar con la boca y también empezar a darle detalle para que se vaya viendo esto mejor porque ahorita se ve muy feo ¡Gracias! ¡Gracias! Lo importante es no apretarle tanto al color para que no quede tan marcado y se difumine con los demás colores Casi siempre los labios los dibujo al último pero en esta ocasión quise pintarlos porque sentía que no se estaba pareciendo nada o sea yo veía el dibujo y se me hacía muy feo entonces dije tengo que empezar con los labios y si se parece sigo con el video y si no aquí lo detengo pero ya vi que sí se está pareciendo así que bueno sigamos con el video ya después voy a comenzar a darle más detalle a toda la cara que ya serían las sombras y luces que tiene ella en su rostro como pueden ver aquí ya le di detalle con el color piel ya no se ve tan amarillo como aquí por eso les digo que no importa la base que le pongan siempre y cuando sea un tono clarito siempre se va a poder arreglar y pues ya se va apareciendo un poquito más solo falta agregarle más luces como pueden ver ya le di un poquito más de detalle y ahora lo que voy a hacer será dibujarle el cabello para lo cual voy a comenzar igual con un tono hace claro no importa si queda feo igual se le va a ir dando detalle más adelante después de esto continuamos dándole detalle con los Prismacolor ¡Gracias! 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 ya que está así ahora lo que me queda hacer es darle detalle con una pluma blanca y pues ya lo último como detalle final lo que hice fue salpicar tantitas gotitas de marcador y ya quedó el dibujo así que ¿están listos para ver el resultado final? pues bueno vamos a verlo y bueno amigos ese fue el resultado final espero que les haya gustado a mí en lo personal a mí en lo personal no me estaba gustando nada al principio porque ya se me había olvidado que cuando le doy la capa base siempre se ve bien feo pero pues ya le empecé a agregar más detalles y ya vi que sí se iba apareciendo a Taylor y quedé muy contento con el resultado final si les gustó no olviden darle like al video suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que se enteren cada vez que yo suba contenido nuevo a mi canal así que sin más por el día de hoy nos vemos en el próximo video a la próxima a la próxima y y Gracias por ver el video.